Las amenazas de Hezbollah sobre el Estado de Israel cubran más relevancia después de que la organización terrorista demostrara que es capaz de volar drones sobre ciudades de Israel sin que estos sean detectados por el ejército israelí. Hezbollah ha logrado esto bajo el mandato de Hassan Nasrallah, su actual líder, pero ¿quién es este hombre y cómo logró llegar al mando de la organización terrorista? Hassan Nasrallah nació el 31 de agosto de 1960 en el sur de Líbano. Fue el mayor de nueve hermanos y pasó su infancia estudiando el Corán y practicando el islam en su corriente chiíta. A los 16 años emigró a Irak e inició sus estudios para convertirse en un clérigo del islam. Sin embargo, dos años después, el gobierno iraquí buscaba debilitar el chismo en Irak, así que Nasrallah fue expulsado de su seminario junto con todos los estudiantes libaneses chiítas y regresó a su país natal para pelear en la guerra civil libanesa. En 1981, Nasrallah viajó a Irán buscando reunirse con el Ayatollah, quien le otorgó un cargo oficial y lo nombró su representante en Líbano. Un año después, en 1982, se fundó la organización terrorista Hezbollah y Nasrallah, con 22 años de edad, se unió de manera inmediata guiado por su ideología radical. A mediados de la década de los 80, regresó a Irán para continuar con sus estudios religiosos, a la vez que forjó sus relaciones con las élites político-militares iraníes, incluido el Ayatollah Rubola Jomeini y su sucesor Ali Khamenei. En el año 1992, el líder de Hezbollah y amigo de la adolescencia de Nasrallah, Abbas Musabi, es asesinado por agentes israelíes. Es así como la dirección de Hezbollah cayó en manos de Nasrallah, quien tenía en ese entonces 32 años de edad. Nasrallah asumió el liderazgo de la organización terrorista bajo el título de secretario general, puesto que ocupa hasta el día de hoy. Desde el 8 de octubre, Hezbollah ha atacado constantemente a Israel con cohetes y misiles para dificultar el avance militar israelí en la franja de Gaza. Y aunque Nasrallah no busca una guerra total, ha rectificado que Israel le espera una dura respuesta por parte de Hezbollah si decide entrar en Líbano. Además de mencionar que el grupo terrorista pelearía sin normas ni límites.